Hola mi gente, les habla Iriome de Original Canary Quiero invitarlos a todos a esta gran plataforma Tropical Bebo No se olviden de seguirlos en Instagram y en Youtube Tampoco olviden, no por ello menos importante La lista esa maravillosa que hacen todos los miércoles Con todos esos éxitos, con esas nuevas canciones No se lo pueden perder Un saludo y un fuerte abrazo Tropical Bebo Vamos a darle Antoine Iriome Que soy sincero, no sé qué pasó Yo te vi pasar y mi mundo cambió No había visto algo así mil dos No puedo sacarte de mi imaginación No había visto como tu otra mujer Tu porte, tu pelo, toda tu piel Te juro pareces temarte Y yo solo quiero besarte Yo quisiera tener el placer Según día poderte complacear Deseo poder tocarte Las ganas, yo quiero sacarme Tú me tienes loco Loco por ti Tú me tienes loco y lo que siento Me quema dentro de mí Te juro que nunca sentí Algo así dentro de mí Todo pasa cuando te vi Despertaste algo dentro de mí Y supieras como me pones Abusas con esos tones Cuando bailas loco me pones Muy loco loco me pones Y me miras loco me pones Y caminas loco me pones Como quieras loco me pones Haces que me descontroles Tú querías mambo Jajaja Cachimbo Bo, bo, bo Jajaja Urbano mami Mi Dios Me tiene enfermo y no tengo cura, mami tú eres quien tiene toda mi cura Mami has visto como tu otra mujer, tu bote, tu pelo, toda tu piel Te juro para este malte y yo solo quiero besarte Yo quisiera tener el placer de algún día poderte complacer Deseo poder tocarte las ganas, yo quiero saciarme Quiero saciarme y sin duda, contigo quiero eso No me tienes adicto y sin probarte, te lo confieso Si supieras que tu cintura me tiene al borde la locura Por ti yo vivo calentura, está dura y no tiene cura Si supieras que tu cintura me tiene al borde la locura Por ti yo vivo calentura, está dura y no tiene duda Si supieras como me pones, abusas con esos dones Cuando bailas loco me pones, muy loco loco me pones Si me miras loco me pones, si caminas loco me pones Como quieras loco me pones, haces que me descontrole Si supieras como me pones, abusas con esos dones Cuando bailas loco me pones, muy loco loco me pones Si me miras loco me pones, si caminas loco me pones Como quieras loco me pones, haces que me descontrole Oye, jajaja, actual, que duro, una vaina bien Oye, jajaja, actual, que duro, una vaina bien Oye, jajaja, actual, que duro, una vaina bien Oye, jajaja, y diome, se formó mami Muy duro el cintura Mami, si supieras como me pones